Vamos con Diego Escusa para Melodinos Deportes. Bueno Diego, hoy se pudo conseguir la clasificación ya con los dos triunfos que vienen sumando aquí en la etapa departamental. Sí, tuvimos un partido, creo que nosotros mismos nos complicamos, nos maquetó en el segundo tiempo. Creo que a veces mejoramos, bajamos un poco, pero bueno, lo importante es que se ganó, se clasificó a la siguiente fase que es lo que se quería y ahora a esperar el sorteo por ahí con quienes tocan, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Binacional? Vimos que estuvo dominando el partido, estuvo ganando por 3-0, después vimos bastantes ocasiones de gol que lamentablemente no nos pudieron concretar. Bueno sí, como te digo, empezamos bien, en el primer tiempo creo que hicimos nuestro juego y en el segundo tiempo creo que pecamos mucho de mucha confianza y creo que eso nos fue mal a pasar, ¿no? Pero como te digo, lo importante es que se ganó, se sumó de estos primeros seis puntos y bueno, como te digo, ahora a esperar a nosotros resultar otro equipo para quien nos toca, ¿no? Claro, ahora a poder pensar en lo que pueda venir, corregir estos errores como lo vienes indicando y bueno, tú también hoy día tuviste la oportunidad de estar unos minutos en el campo. Sí, después de una lesión que tuve, de un desgarro, pude volver a aparecer y gracias a la confianza de mis compañeras de profe que me dio unos minutos para poder jugar y bueno, me sentí bien, ¿no? Para lograr lo que queremos, que es seguir avanzando y este año lograr el ascenso, ¿no? Claro, ahora ya pensar en lo que es la segunda etapa, prepararse y corregir todos estos errores. Sí, corregir errores en la semana, tenemos una semana larga como te digo porque tenemos que esperar otros resultados de los otros equipos y ahora vamos a conversar, vamos a conversarlo en la semana de lo que nos pasó, diría más que todo en el segundo tiempo, ¿no? Y como dices tú, no corregir errores para seguir adelante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. A ver esta vera, pero me lo di a los recuerdos.